Gracias, Presidente. Desde luego que estamos a favor y nos enhorabuena toda la ayuda y la solidaridad que se vio, que se vivió, que se palpó en estos momentos tan tristes para nuestro país. Pero pareciera que el único que no es generoso, que no es sensible a esta tragedia, es el Presidente de la República. Enrique Peña Nieto anunció ayer, 27 de septiembre, un plan de reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre. El monto estimado para esta reconstrucción, dijo, es de 37 mil 500 millones de pesos, una cifra menor a lo que destinó para el plan Nuevo Guerrero, que fue de 44 mil 800 millones de pesos, que fue por los huracanes Ingrid y Manuel de un estado. Ahora que son 10 estados los afectados y que fueron dos terremotos y un huracán, destina menos cantidad que para el otro estado. Dice que de ellos, 10 mil millones de pesos van a ser para la reconstrucción de vivienda. Solo que hay que recordarle al señor Presidente que ahora tiene que atender los instrumentos internacionales que ordenan las características mínimas que debe de tener una vivienda digna. Y esta cifra es a todas luces insuficiente. Lo mismo dice que va a destinar 13 mil 600 millones de pesos para reparar o reconstruir 12 mil 931 planteles escolares que no debieron haberse afectado ninguno, dado que hace más de un año se destinó una herramienta especial que solicitó el Ejecutivo Federal para reparar, reconstruir y poner en condiciones óptimas a todas las escuelas públicas del país. Se destinaron los instrumentos que son los bonos para la infraestructura educativa, que son cantidades enormes de dinero y que no sabemos y no han dado ningún informe. Ahora se destinan 13 mil 600 millones de pesos para las escuelas que se cayeron y que están colapsadas por los sismos. Además, 8 mil millones de pesos para reparaciones y para la reconstrucción del daño patrimonial cuando no tenemos ninguna información de la Secretaría de Cultura y se propone que los 37 mil 500 millones de pesos anunciados se van a sumar mil 500 millones por separado que va a dar la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Estamos pues ante un plan de reconstrucción incompleto, carente de lineamientos claros, de una vigilancia y fiscalización ciudadana y legislativa y esto no es aceptable ni debemos más que requerir una información puntual de los daños. Primero, segundo, el presupuesto suficiente para un verdadero plan de reconstrucción y aquí, la sesión pasada, se dieron varias ideas de cómo al menos tener 300 mil millones de pesos que son lo que son lo que estimamos nosotros que costaría un verdadero plan de reconstrucción. Lo que anunció el presidente de México realmente está demostrando una enorme insensibilidad y es inaceptable. Gracias.